Muy buenas a todos, esto es la gente de YouTube, se habla de un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en Roblos, chicos, hoy estamos en Phantom Force Que hace mucho tiempo que no lo traigo al canal Principalmente porque, bueno, no he podido No he podido jugar Phantom Force, ni grabarlo Últimamente no he podido grabar tampoco videos Por culpa de mi garganta Estoy, como notarán algunos, si escuchan mi garganta Estoy muy, muy constipado en la garganta Está ronca mi voz, así que Últimamente no he podido jugar mucho Ni grabar, ni nada Así que chicos, más de 15 likes para más videos de ese estilo Y si quieren que vuelva a traer Phantom Force al canal Solamente déjenlo aquí abajo en los comentarios Y dejen su like como siempre Una cosa que quería avisarles Ah, no, es compañero Estoy medio zurdo No, espera ¿Por qué dije medio zurdo y no medio lerdo? No sé, estoy confundido Bueno chicos Una noticia que quería Quería darles Una noticia que quería darles Que ahora tengo un servidor de Discord Ok chicos Tengo un servidor de Discord Para todos mis suscriptores Está Gamerox También el servidor Estoy yo Y pueden hablar conmigo Están que me disparan de todo lado Me voy a acostar Están que me disparan de todo sitio Están que lanzan granadas Bueno, es una granada ahí Casi entra la trinchera de aquí arriba Ok chicos Bueno, lo que les estaba diciendo Que tengo un servidor de Discord En el que estoy hablando con ustedes Tengo para poner música Están todos los suscriptores Así que chicos Si quieren hablar conmigo En un servidor de disco Con Gamerox Y tal Vayan al link Que va a estar en la descripción Y en un comentario fijado abajo En los comentarios Ok chicos No, no, no Me mataron ¿Por qué estoy manqueando tanto? No lo entiendo No entiendo ¿Por qué estoy manqueando tanto? La verdad De verdad, eh De verdad Vamos a reaparecer con nuestro compañero Tan que nos disparan de todas las direcciones Muerto otro ¿Por qué estoy con esta arma Y no con la Scarelle? Se preguntarán algunos ¿Por qué esto tenía predeterminado? No sé por qué La tenía tuneada Así que Ahorita voy a ponerme la Scarelle Que es con la que mejor me manejo Y Vamos a reventar Aunque ahora el objetivo es este King the Hill Así que No sé sinceramente Mira, la tengo tuneada Todo bien chévere Y no la estoy usando Porque Estoy medio sombra Vamos al Hill Vamos a capturarlo Ya lo capturaron mis compañeros Ok, perfecto Vamos a lanzar granadas Porque el spawn Si no me equivoco de ellos Está por allá al fondo Por allá Por allá al fondo Ok Lo vi Es que lo mejor es que lo vi Le lancé una granada En vez de dispararle O sea Estoy retard Estoy retard Es que hace mucho tiempo Que no juego Roblox Ni Phantom Force Así que Perdón por la manquez Vamos a bajar Vamos a estar en el Hill Granada Acabo de ver una granada Efectivamente Una granada Tumas papel Me acaba de matar Con una granada Ok Perfecto Me encanta Me encanta Me encanta que me maten Así De pronto Lanzamos granadas Más granadas Hay un montón de gente Ahí al fondo Estoy disparando un coche Y no estoy disparando a nadie Perfecto Ok Increíble Acá explotan una granada En mi cara No tengo más granadas Para hacer Kamikaze No Me mataron Ok Definitivamente estoy Súper desentrenado De Phantom Force Ustedes lo saben Por mis videos antiguos Ustedes saben Que El Phantom Force Se me da especialmente bien Y ahora estoy mankeando Como nunca lo había hecho antes Ni siquiera cuando empecé a jugar Phantom Force Estaba muriendo tantas veces Por favor Ayuda Help Muerte número 2 Muerte número 3 Por el mismo tipo Y se acabó la partida Me estás No pude hacer nada En esta partida ¿Qué es esto? Uy Ok En 7 6 5 4 3 2 1 Empieza la partida Vamos A luchar A luchar A luchar ¿Dónde? A ver Estamos en Creo Estamos en el mapa Ay que bonito Lo cambiaron Han nevado Bueno para allá es el centro Si no me equivoco Estoy demasiado desubicado O este es un nuevo mapa Ah Este es un nuevo mapa Que es Este es el mapa de ¿Cómo se llama? De nieve Que tanto están anunciando Y nunca lo veo Cada vez que juego Phantom Force Nunca veo este mapa Porque no sé No está en Las estadísticas de carga A la hora de jugar el juego No sé Ahí están todos Voy a lanzar unas granadas Ahí al fondo Ok Ok Lo acuesto No hay nadie de momento Ahí hay alguien Ahí están Están yendo por allá Voy a soltar una granada Última por ahí Voy a recargar Están ahí Por la ventana Ok Voy a tratar de dar Toda la vuelta Para Ok Ok Entro 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 Me infiltro Me infiltro ¿Dónde está? Aquí no hay nada Ok Acaba de salir un compañero De esta parte de aquí Ok Así que A mí me da Que esta zona ya está capturada Ok Ok Subimos 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 Y aquí No hay nadie Este es compañero Ya me había asustado A ver Saldimos por la ventana A lo pro Salimos por la ventana Y ahí al fondo Estoy viendo gente Sí, sí, sí Esa es gente Gente enemiga Muerto Y me mató O sea Las veces que no He muerto en este video No están escritas O sea Vamos, vamos, vamos Ahora tengo granada Estoy recargado Estoy de todo ¿Dónde está la gente? Kamikaze Por ahí al fondo No veo a nadie Voy a marcar a gente Por si acaso Ahí en el edificio hay uno Acá hay otros Voy a Espérate A ver No, no cae No le cae a nadie Muerto Acabo de salvar la vida Al compañero De nada compañero No me lo agradezcas Tampoco es como lo vayas a hacer Pero bueno Ay No hay nadie aquí Pues mejor por a mí Porque Por lo que estoy maniando hoy Es según decir Es según decir Y matarme Es que es según decir Y matarme Tan que me matan Horriblemente hoy Me matan Pero matan Y matan Y matan Y matan Por aquí al fondo Estoy viendo más gente Tengo que entrarme Por aquí en medio del camión Si me quedo campeón Aquí en medio del camión Pues la verdad Es un punto en punto estratégico O punto de camping Camping Por ahí al fondo Está la acción Así que voy a ir por allá Mucho a mi pesar Muy a mi pesar Porque Tan que me maten Y me matan A cada rato A ver No hay gente No estoy tratando Ahí hay uno Ahí hay varios Los acabo de localizar A los dos Ok Dos kills Casi me hago una triple Casi me hago una triple Vamos recarga Aquí nada 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 Granada Muerto Casi me matan Casi me matan Hice una triple kill Seguida Triple kill Seguida Triple kill Seguida No tengo más balas No tengo más granadas Vamos ¿Dónde están? No, ese compañero ¿Dominamos esta zona? Ahí hay más gente Abajo Muerto Me acaban de matar Casi me matan Casi me matan Casi me matan No Estoy disparando al árbol Estoy disparando al árbol Vamos Kamikaze ¿Dónde están? Kamikaze Tres Dos Uno Explotar Sabía yo Sabía yo No hay nadie por aquí Quiero ser un kamikaze Quiero ser un kamikaze Quiero ser un kamikaze ¿Dónde están? Creo que estos son Sí, esos son Espérate 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 Estoy fallando más balas Estoy fallando más balas Que nunca he visto en mi vida Más balas Que no tengo Kamikaze Casi Lo voy a intentar Soy Pues no Pues no Pues no Ok Hay mucha gente por aquí Hay mucha gente Mucha actividad Mucha actividad Lo maté Él me mató Y yo lo maté ¿O no? No Él me mató a mí Y otro compañero lo mató Lamentable Demasiado lamentable Ok Hay dos ahí Ok Uno muerto Casi Y otro casi me lo cargo Espérate Granada Cargo, cargo, cargo Cargo Granada otra vez ¿Dónde está? Está muerto Ok Por los buenos Lo persigo No No Ok Chicos Yo creo que voy a dejar El video de aquí De este día Yo creo que voy a dejar El video de hoy hasta aquí Espero que les haya gustado Si es así Revienten el botón De like Más de 15 likes Para más videos De ese estilo Si quieren que vuelva a traer Phantom Force Con alguien Déjenlo abajo En los comentarios Aunque trataré Trataré porque Nunca se puede grabar Con otras personas Y sobre la serie Vamos a tratar de grabar Con vaginal Horarios con Gamerox Para poder grabar la serie Pero no estoy muy segura Así que chicos Más de 15 likes Como ya dije Entrenos al servidor De Discord Y nada Nos vemos En el siguiente video Chao Chao Muéranse todos ¡Gracias!